Por toda la victoria de mi caja, ¿cómo ha visto el partido? Bien, hoy hemos sacado muy bien, un buen bloqueo, bien. El partido bueno. Cáceres ha jugado al principio bien, después a mirar con nosotros jugábamos bien y un poco ha caído. ¿En cualquier caso ha peleado? ¿No le pasó como un castellano? No, este es un equipo bueno, no es un equipo malo. Es un equipo que en su casa es peligroso, no es un equipo malo. El equipo ha tirado en general en todos los momentos del partido, tanto el bloqueo como el ataque. Lo hemos sacado bien, bien, bien. El ataque bien, el bloqueo bien. Un buen partido. Vamos a seguir ya. A pesar de que es un equipo que consideras complicado, ha sido demasiado fácil, ¿no? O más fácil del campeonato. Sí, porque sacando bien, este equipo se dice de bien que es un buen juego. Y se vendo, separado de la red, tiene problemas como todos. Por eso que el juego que normalmente hace este equipo hoy, no hemos mirado. Juega rápido, juega corto, largo, juega bien. El nivel que ya tiene Unicaja se entiende que es bastante elevado, ¿no? El nivel de juego para la altura de temporada en la que estamos. ¿Vaya más el equipo o consideras que ya está en buenas cuotas? Sí, depende. Depende, depende de cualquier cosa. Poi, en el último partido, hemos jugado bien. Hemos jugado bien. Hemos jugado bien. Hemos perdido el primer 2-7 a Ibiza. Hemos perdido 25, 24, 23, 23. Y después hemos jugado bien. Hemos ganado a Melilla, que es un buen equipo. En el campo, que no es fácil, ganar a Melilla. La clave, Viero, es que se estaba alejando muy bien el error, ¿no? En los 3 últimos partidos, el error no existe. Sí, poca error. Hemos 3 errores en el último set, de 2014 a 2018. Esto se entrena. En el entrenamiento, si uno comete un error, pongo 10 balones que no debe fallar. Así que su cabeza sabe que no debe tener error. Pero puede que también Salerno entre en plantilla, depende, ¿no? Salerno, no lo sé. Es una historia complicada, porque Salerno, el año pasado, miraba bien. Este verano, prácticamente, lo ha jugado nunca en el equipo nacional de los Estudiantes. No estaba en la plantilla, no estaba en la Copa. No se sabe dónde se entrenaba. Porque yo preguntaba, mientras entrenaba, ¿dónde? Que tú no estabas con la Nacional. Ha llegado aquí a novembro. Si no está con la Nacional llega aquí a septiembre. Cuando empezamos. Y ahora tiene un nivel de juego que es peor del peor Salerno del año pasado. Con excepción. Pero hay que reconstruirlo. Miramos, miramos cómo va. Miramos. Miramos. Gracias.